¿Cómo era ser un traficante de armas en la era victoriana? 31 cosas de la vida de Basile Zaharoff, el mercader de la muerte y el tráfico de armas de Gran Bretaña. Durante la Revolución Industrial y la época victoriana, Gran Bretaña fue el mayor productor mundial de armas. Incluso recientemente ha surgido una novedosa teoría de que la Revolución Industrial del siglo XVIII se debió menos a la máquina de vapor y otras tecnologías que a las masivas necesidades de armas del Reino Unido y otros ejércitos europeos. En este contexto surgieron los traficantes de armas, unos astutos personajes que se hacían millonarios y llevaban una vida de lujos. Uno de ellos fue el inglés Samuel Galton Jr., un cuáquero de la ciudad de Birmingham, que no encontraba ningún dilema ético en fabricar armas, intercambiarlas por esclavos africanos y practicar su rigurosa fe cristiana. Otro de estos célebres personajes fue Basil Zaharov, un turco que forjó su éxito vendiendo armas y municiones a países enemigos. Vamos a dedicar este video a las cosas más importantes y sorprendentes sobre la producción y tráfico de armas durante los siglos XVIII y XIX, y a Basil Zaharov, el traficante que utilizó a gran escala algunas de las prácticas más astutas y peligrosas del negocio. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Gran Bretaña estuvo involucrada en constantes guerras. Durante más de 125 años, comenzando en 1688 con el inicio de la Guerra de los Nueve Años y extendiéndose hasta el final de las guerras napoleónicas, en 1815, el Reino Unido de la Gran Bretaña vivió en un estado bélico casi constante. Combatiendo alternativamente contra Francia, España, Holanda y el Sacro Imperio Romano Germánico, durante este siglo y cuarto, la corona británica requirió cientos de miles de soldados, uniformes y armas de fuego. En 1815, los fabricantes británicos podían fabricar decenas de miles de armas al año, ganando millones de libras esterlinas. Esto no fue el resultado de introducir una gran cantidad de maquinaria y de técnicas de producción, sino de la particular relación de los fabricantes con el estado. En lugar de elegir el mejor armamento entre un amplio muestrario, el gobierno se comprometía a comprar grandes lotes de las armas, cuyo diseño fuera el más fácil de producir de forma masiva. 2. ¿La revolución industrial se originó en Gran Bretaña por las armas y por las constantes guerras? Los académicos han discutido durante mucho tiempo que condujo a la industrialización del siglo XVIII, un periodo de transformación económica que la mayoría de los expertos cree que fue impulsado por los adelantos tecnológicos en el uso del vapor como fuerza motriz y en la fabricación de hierro y de textiles. Sin embargo, un estudio publicado en 2018 por la investigadora de Stanford, Priya Satya, concluyó que las guerras y la industria de armamentos de Gran Bretaña desempeñaron un papel mucho más importante en el impulso de la revolución industrial del siglo XVIII que el que los especialistas le habían asignado previamente. Según Satya, el industrialismo inglés realmente comenzó con la necesidad de grandes cantidades de armas y otros suministros de guerra por parte de Gran Bretaña. 3. Gran Bretaña podía vender armas a todo el mundo, incluso a sus enemigos. La historiadora británica encontró evidencia de que algunos funcionarios británicos del siglo XVIII sabían que la producción nacional de armas estaba impulsando una industrialización en las islas, a la cual después se dio el nombre de revolución. Estos mismos funcionarios desalentaban el desarrollo de la industria de armamentos en otros países, incluyendo algunos pertenecientes al imperio, como India, ante la expectativa de que Gran Bretaña podía vender armas a todo el mundo, incluso a sus enemigos. Satya dijo, Necesitamos dejar de pensar que Gran Bretaña inventó el industrialismo porque tenía un gobierno especialmente el Isis Fair o porque tenía un genio o cultura empresarial único. Reconozcamos el hecho de que Gran Bretaña estuvo involucrada en muchas guerras y para llevar a cabo esas guerras, el gobierno necesitaba armas. Y el gobierno británico claramente alentó la innovación dentro de su industria de armas. 4. Las armas del siglo XVIII eran básicamente para la guerra. Un mosquete del siglo XVIII funcionaba de manera muy diferente a un arma actual. Ni siquiera podían apuntarse correctamente, por lo que se utilizaban principalmente como instrumentos para aterrorizar. Fuera de la guerra, las armas de fuego de hace dos siglos se usaban principalmente en disputas sobre la propiedad. No se utilizaban en crímenes personales porque su proceso de carga era lento y engorroso y por lo poco probable que dieran en el blanco, además de lo muy costosas que resultaban para la gente de bajos recursos. Aparte de los soldados permanentes, había muy poca gente armada en Inglaterra, sobre todo después de la Revolución de 1689, que estableció una monarquía constitucional y el gobierno empezó a controlar estrictamente la tenencia de armas de fuego, temiendo un derrocamiento. 5. Muchas de las armas usadas en las guerras napoleónicas fueron fabricadas en Birmingham por la familia Galton, que se hizo millonaria. Birmingham, llamada la locomotora de la Revolución Industrial, el Taller del Mundo y la Ciudad de los Mil Oficios, fue el principal centro europeo de producción de armas durante las guerras napoleónicas. Más tarde, en la década de 1890, sería también el hogar de los Peaky Blinders, la célebre pandilla criminal que inspiró la serie de televisión del mismo nombre. Uno de los principales fabricantes de armas de Birmingham entre los siglos XVIII y XIX fue Samuel Galton Jr., y lo más curioso es que era Cuáquero, unos cristianos que se distinguen por su pacifismo. 6. ¿Quiénes son los Cuáqueros? La Sociedad Religiosa de los Amigos, también llamada Iglesia de los Amigos y ampliamente conocida como los Cuáqueros, es una comunidad disidente de origen cristiano protestante, fundada en Inglaterra a mediados del siglo XVII por George Fox. Son llamados Quakers o tembladores, posiblemente por los que afirmaban temblar cuando reciben el Espíritu Santo, o por la frase de su fundador, temblad en el nombre del Señor. Los antiguos Cuáqueros que se rehusaban a participar en la guerra fueron activos luchadores por la abolición de la esclavitud y esperaban que su vida reflejara la pureza de Dios. 7. Galton fue repudiado por los Cuáqueros. Los Galton habían fabricado armas durante décadas sin ser desaprobados por su iglesia, hasta que en 1795 la comunidad cuáquera confrontó a Samuel Galton Jr. para que explicara cómo podía conciliar su religión con su oficio de fabricante de armas. Galton argumentó que ambas actividades eran conciliables, ya que vivir en Birmingham, el corazón de la fabricación de armas, hacía inevitable la participación en la violencia de la guerra. Los argumentos éticos de Galton no fueron considerados lo bastante convincentes por los Cuáqueros, y el empresario fue repudiado por su comunidad religiosa. 8. El armero Galton Jr. preguntó si el fabricante de cerveza era responsable de las acciones de los bebedores. Cuando le plantearon que podía ser responsabilizado por los abusos cometidos con las armas que fabricaba, Galton Jr. dijo, ¿Es el agricultor que siembra la cebada, el cervecero que la convierte en cerveza, el comerciante que importa ron o el destilador que hace bebidas espirituosas, responsable de la intemperancia, la enfermedad, el vicio o la miseria que puedan resultar de su abuso? ¿Por qué debería ser considerado más responsable que aquellos que comercian con tabaco? ¿Ron, azúcar, arroz y algodón? Estas preguntas tenían varios destinatarios cuáqueros, ya que muchos de ellos estaban conectados con el comercio de los productos señalados. 9. La familia Galton intercambió armas en África por esclavos. Furioso ante el repudio de su comunidad hasta que no abandonara su actividad, Galton señaló que su familia había fabricado armas en Birmingham durante siete décadas, sin ningún cuestionamiento y sin que ello significara que aprobara la guerra. Añadió que de hecho las armas eran esenciales para la defensa y para el mantenimiento de la paz, y agregó que no ofrecería ninguna promesa sobre dejar el negocio, y concluyó, Reservaré para mí una independencia perfecta en esta cabeza. Sin embargo, la familia Galton estaba mucho más enredada de lo que la retórica de Samuel Jr. podía justificar, ya que no solo vendía armas al ejército, sino también a traficantes africanos que pagaban con esclavos. 10. La familia Galton ganó 139.000 libras en 1799 y tenía una vida de lujos y ocio. Los beneficios de la guerra para los Galton fueron creciendo hasta alcanzar 139.000 libras esterlinas en 1799. Durante la breve paz de Amiens, de 1802 a 1803, la familia se convirtió en proveedora de armas de la Compañía de las Indias Orientales, aunque deseaba que la guerra volviera para normalizar sus ventas. Todos los miembros de la familia, hombres y mujeres, seguían atentamente las noticias de la guerra, mientras hacían retiros de salud en las estaciones de aguas termales de Bath y realizaban viajes de compras a Londres. 11. Gran Bretaña era el traficante de armas número uno del mundo en la era victoriana. Durante la época victoriana, transcurrida durante el reinado de Victoria de Inglaterra, entre 1837 y 1901, el Reino Unido se consolidó como el traficante de armas número uno del mundo. Esta supremacía fue apuntalada por un activo comercio privado de armas, en el que destacó un fabricante y traficante de nombre, Basil Zaharoff, que revolucionó la actividad, estableciendo algunas de las prácticas del negocio que se harían habituales. Zaharoff, un turco nacido en Mugla en 1849, en tiempos del Imperio Otomano, fue descrito como el hombre misterioso de Europa y como el mercader de la muerte. 12. Zaharoff le vendía armas a los enemigos enfrentados. Zaharoff forjó su éxito a través de prácticas comerciales astutas y agresivas, que incluían vender armas a enemigos enfrentados, proporcionar mercancía falsa o defectuosa y utilizar hábilmente a los medios de comunicación para atacar a sus competidores comerciales. Mantuvo estrechos contactos con prominentes líderes políticos, como el primer ministro británico David Lloyd George, el sultán otomano Abdul Hamid II, y el primer ministro griego Efterios Benicelos. Andrew Ondershaft, personaje de la obra de teatro Mayor Bárbara, de George Bernard Shaw, está inspirado en Basil Zaharoff. En la pieza del dramaturgo irlandés, primera persona en ganar el premio Nobel y el Oscar, Ondershaft es un fabricante de municiones que dona dinero al ejército de salvación. 13. Se cree que Zaharoff fue bombero pirómano. Basil Zaharoff era hijo de un comerciante griego asentado en Turquía, que escapó a Rusia durante los pogromos de 1821 del Imperio Otomano, permaneciendo casi dos décadas en territorio ruso. Durante su estancia en Rusia, este comerciante griego de apellido Zakarias se lo cambió a Zaharoff y retornó al Imperio Otomano en 1840. En 1849 nació Basil Zaharoff en Turquía, y en 1855 vivía con su familia en Tabla, el barrio griego de Constantinopla, la actual Estambul. El primer trabajo de Zaharoff fue de guía turístico en el barrio de Galata, en Estambul, a orillas del Cuerno de Oro, lugar con una famosa torre y una ciudadela medieval. Después se cree que fue bombero pirómano, que incendiaba propiedades para cobrar a los ricos y desesperados propietarios por el rescate de objetos de valor. Número 14, su primer trabajo como vendedor de armas, fue como agente del fabricante sueco Thorsten Nordenfeld. En 1873, Zaharoff, de 24 años, estaba en Inglaterra y se vio involucrado en una estafa por unas exportaciones irregulares de mercancías de Constantinopla a Londres. Siendo enjuiciado, pero escapó a Atenas, donde trabó amistad con el periodista Etienne Schoelodis. Schoelodis o Schoelodis conocía a un sueco que estaba a punto de dejar su trabajo como agente del fabricante de armas. Thorsten Nordenfeld ayudó a Zaharoff a conseguir el puesto. En 1877, Zaharoff empezó a trabajar para el industrial sueco, comenzando una espectacular carrera en el negocio de las armas. En ese tiempo, la inestabilidad política en los Balcanes y en Turquía proporcionaba excelentes oportunidades para la venta de armas, y Zaharoff las aprovechó. Número 15, se hizo pasar por un príncipe europeo para casarse con una rica heredera estadounidense. Al principio, Zaharoff no se dedicaba únicamente al tráfico de armas. En 1878, estuvo en Chipre, cuando la isla del Mediterráneo pasó a control británico, y en 1883, trabajó como agente naviero en Galway, Irlanda, donde reclutó a muchachas irlandesas interesadas en irse a Estados Unidos. También cruzó el Atlántico y estuvo una temporada en Estados Unidos, trabajando como vendedor de una fábrica de vagones de San Luis, Missouri. En 1885, se hizo pasar por el príncipe Zacarías Basilea Zaharoff, y se casó con Jenny Pellings, una rica heredera de Filadelfia. Un británico que lo había conocido en Bristol, Inglaterra, en 1872, cuando se casó con una chica inglesa, denunció su bigamia, y fue perseguido por los agentes estadounidenses hasta Rotterdam. Número 16, la transición entre la ametralladora manual y la automática. En 1884, el inventor británico-estadounidense, Hiram Maxim, desarrolló la ametralladora Maxim, primera portátil y totalmente automática. El arma de Maxim era mejor que cualquier cosa que Nutterfell estuviera vendiendo en ese momento, y el empresario sueco y Zaharoff ejecutaron un plan para arrebatarle el negocio. Entre 1886 y 88, Maxim participó en una ronda de reuniones entre las personas apropiadas en Europa para mostrar su ametralladora, que representaba una mejora significativa con respecto a los modelos de cañón rotativo de manivela existentes en ese momento. En la primera demostración en la Pescia, Italia, con la asistencia de una distinguida audiencia que incluía al duque de Génova, se iban a disparar la ametralladora automática Maxim y la última versión del arma manual de Nordenfeld. Número 17, Nordenfeld y Zaharoff sabotearon la ametralladora Maxim para apropiarse del diseño. Los representantes de Maxim no se presentaron a la reunión de la Pescia, ante la sorpresa y enojo del duque de Génova y sus acompañantes. Después se supo que un desconocido los había atacado la noche anterior en el transcurso de su recorrido por los lugares de diversión de la ciudad, dejándolos inservibles para el día siguiente. Después del chasco italiano, la segunda demostración se realizó en Viena y la ametralladora Maxim se volvió errática hasta atascarse, después de disparar algunas rondas. Maxim desarmó su arma para ver qué había pasado, encontrando que había sido saboteada con cartuchos inapropiados, pero ya era demasiado tarde para hacer otra demostración. Número 18, Ametralladora Maxim que vendía Basile. En su tercer intento, también en Viena, Maxim pudo demostrar al fin el funcionamiento perfecto de su arma y su superioridad respecto a la anticuada ametralladora de Nordenfeld. Ante la evidencia de un arma superior, los saboteadores adoptaron otra estrategia y empezaron a divulgar en los lugares apropiados que una ametralladora tan maravillosa tenía que ser fabricada a mano, una por una, lo que hacía imposible su fabricación en masa para satisfacer las necesidades de un ejército moderno. Maxim se vio obligado a asociarse con Nordenfeld para fabricar la ametralladora. En 1888 fue fundada Maxim Nordenfeld Guns, an ammunition company, convirtiéndose Zaharoff en el vendedor estrella del arma, con una jugosa comisión. Número 19, Submarinos que vendió Basile. Uno de los negocios más notorios de Zaharoff fue el Nordenfeld One, un submarino defectuoso a vapor basado en el diseño del inventor y clérigo inglés George Garrett, otro de esos curiosos personajes que no tenía inquietudes éticas al diseñar un arma mortífera mientras difundía la fe de Cristo. Una evaluación del submarino realizada por la inteligencia de la marina estadounidense definió al submarino como capaz de movimientos peligrosos y excéntricos. Thorsten Nordenfeld ya había hecho una demostración de la nave en una reunión internacional de la élite militar, pero las grandes potencias no se mostraron muy atraídas. Sin embargo, los países más pequeños, interesados en aumentar su prestigio militar con un golpe de efecto, representaban una gran oportunidad. Número 20, Zaharoff le vendió 5 submarinos a 3 gobiernos manipulándolos con sus rivalidades. Lo primero que hizo Zaharoff fue vender un submarino Nordenfeld One a los griegos, otorgándoles generosas condiciones de pago. Conocedor de la enemistad entre Grecia y Turquía, después se fue a Constantinopla y les dijo a los turcos que un arma tan moderna y poderosa, en manos de los griegos, era un enorme riesgo para su seguridad y les vendió 2. Luego, a sabiendas de la histórica rivalidad entre el imperio turco otomano y el imperio ruso por el control del Mar Negro, viajó a San Petersburgo y les colocó 2 a los hombres del zar. En total, vendió a 3 países 5 unidades de un submarino que no funcionaba, ventas seguramente alentadas por unos suculentos sobornos a los compradores. Número 21, el español Isaac Peral votó su revolucionario submarino en 1888. Ninguno de los 5 submarinos vendidos llegó a entrar en acción. La mecánica de su propulsión a vapor era totalmente inapropiada para la navegación submarina y falló de forma manifiesta cuando las orgullosas marinas probaron las unidades en el mar. Aparte de sus defectos cruciales en el sistema de propulsión, el Nordenfeld One era crónicamente inestable. Uno de los submarinos comprados por Turquía que realizaba una prueba de lanzamiento de torpedos, se levantó verticalmente con la proa hacia arriba y se hundió por la popa. En 1888, el ingeniero y oficial naval español Isaac Peral votó el primer submarino de propulsión eléctrica. Fue realmente el primer sumergible capaz de desplazarse por debajo del agua y de disparar torpedos, tanto sumergido como en la superficie. Con un nivel de control decente, ya que el diseño del español resolvió simultáneamente los problemas de propulsión, estabilidad y uso del armamento. Número 22. Peral se negó a hacer tratos con Nordenfeld y Zaharoff. Aparte de su propulsión eléctrica, la máquina de Peral traía otras novedades. Disponía de periscopio, giroscopio, sistema de tiro al blanco, lanzatorpedos eléctrico deslizante, servomotor de estabilidad y sistema de compensación de la aguja náutica. Zaharoff conoció en poco tiempo el invento del español, ya que tuvo acceso a los planos y documentos enviados por Peral al cuartel general de la Armada Española en el Ministerio de Defensa. Este examen le permitió al traficante turco percatarse de que estaba frente a un submarino revolucionario e intentó reunirse con el joven oficial naval español durante una visita que Peral hizo a Londres. Probablemente la mala reputación de Zaharoff ya era notoria, porque Peral se negó dos veces a recibirlo, aunque aceptó reunirse con Thorsten Nordenfeld. El empresario sueco le pidió al ingeniero español que le vendiera la patente del servomotor de estabilidad, a lo que Peral se negó. 23. Zaharoff conquistó a la noble española Pilar de Mugiro y Beruete. A partir de la negativa de Peral, Nordenfeld y Zaharoff se pusieron manos a la obra para boicotear al proyecto español. Entre 1886 y 1890, el turco viajó varias veces a España, con tres propósitos. Vender armas al gobierno español, comprar una fábrica de municiones y sabotear el submarino de Peral. Tuvo éxito en las tres empresas y en una cuarta, el amor, ya que conquistó y comenzó una provechosa relación con la noble española Pilar de Mugiro y Beruete. María del Pilar Antonia Ángela de Mugiro y Beruete, primera duquesa de Villafranca de los Caballeros, era hija de Fermín Mugiro, conde de Mugiro, un influyente banquero, parlamentario, amigo cercano del rey de España y líder del Partido Conservador español. Además, Pilar era sobrina de Zegismundo Moret, varias veces ministro de Alfonso XII y Alfonso XIII, además de presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso de los Diputados y alto dirigente del Partido Liberal. Número 24. Su novia española le abrió a Zaharoff las puertas de los Palacios Reales. Esas no eran todas las relaciones del nuevo amor español de Zaharoff. Pilar se había casado en 1886 con Francisco de Borbón, primo de Alfonso XII y grande de España, pero el matrimonio fue tormentoso por la violencia del marido, separándose al poco tiempo. De manera que Pilar tenía acceso a los Palacios Reales Españoles, ventajas que no desaprovechó Zaharoff. Durante uno de sus viajes a España, el turco fue visto en el astillero en el que se estaba fabricando el submarino de Peral, pero el gobierno español encubrió el asunto. Número 25. Las intrigas de Zaharoff consiguieron que España le retirara el apoyo al submarino de Peral. Zaharoff estableció una poderosa red de aliados entre políticos, oficiales militares y periodistas españoles, que servían a sus intereses comerciales. Este influyente grupo de presión se puso al lado del turco en contra del desarrollo del submarino de Peral, hasta que el gobierno español le retiró su apoyo al proyecto, a pesar de su notorio éxito en las pruebas de mar. Este sumergible le habría sido de mucha utilidad a España en 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, cuando lo que quedaba del viejo y poderoso imperio español se desmoronó con la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas frente a Estados Unidos. Las relaciones de Zaharoff con Pilar de Muguiro y Beruete y con su red de amigos le permitieron comprar la empresa vasca, Euskalduna, una de las mejores fábricas españoles de armamentos, que rebautizó como Plasencia de las Armas Company. Número 26. Zaharoff le vendió armas defectuosas a España durante la guerra hispano-estadounidense. La nueva empresa vasca de Zaharoff vendió a España armas defectuosas durante la guerra contra Estados Unidos, por lo que el gobierno decidió otorgar los derechos exclusivos en el sector naval a la Sociedad Española de Construcciones Navales, una filial de la compañía británica Bikers Limited, gigante armamentista de la época. El turco ya trabajaba para Bikers desde 1897 y lo haría hasta 1927. A raíz del escándalo de las armas defectuosas, surgieron acusaciones de manipulaciones y sobornos contra el traficante. Y un abogado de la Armada Española, respaldado por oficiales navales, denunció al gobierno por delitos de prevaricación. El gobierno atajó el escándalo mediante una rápida campaña contra los oficiales denunciantes, incluyendo al jefe del Estado Mayor Central y al jefe del Servicio Jurídico de la Armada, que fueron dados de baja y terminaron en prisión. 27. Zaharoff se hizo un importante accionista del gigante Bikers. En 1890, la asociación Maxim Notherfeld se había disuelto y el turco prefirió irse con el hombre al que le había saboteado su ametralladora cuatro años atrás. Usando sus ganancias por la venta de armas, Zaharoff fue comprando acciones de la compañía de Hiram Maxim, hasta que estuvo en condiciones de decirle al armero británico-estadounidense que había dejado de ser su empleado para convertirse en su socio. En 1897, la empresa Maxim se había hecho lo bastante grande como para merecer una oferta de compra por parte de Bikers, lo que supuso acuerdos sustanciales tanto en acciones como en efectivo para Hiram Maxim y Zaharoff. Desde ese momento y hasta 1911, el entusiasmo de Maxim fue decayendo, mientras el de Zaharoff iba en ascenso, mejorando su posición accionaria en Bikers. 28. Alemania, Gran Bretaña y Rusia modernizaron sus armadas en los años 1900, llevando más dinero al cuenco de Zaharoff. Durante la primera década del siglo XX, los principales ejércitos europeos modernizaron su armamento, y el imperio alemán y el británico, que pronto rivalizarían en una guerra mundial, actualizaron sus capacidades navales de la mano de Bikers y Zaharoff. Después de su desastrosa derrota ante Japón en 1905, la armada rusa también necesitaba ponerse al día, y Zaharoff instaló en Saritzin, la futura Volgogrado y Stalingrado, un enorme complejo de producción de armas a través de una filial de Bikers. 29. Zaharoff tomó control del diario francés Excelsior para promover el rearme de Francia. En 1907, una carta revelada después de la guerra, dirigida a un asociado de Bikers en París, lo exhortaba a organizar una campaña de prensa para presionar al gobierno de Francia a rearmarse ante el acelerado rearme alemán. Luego, ese material de prensa francés fue utilizado en Alemania para instigar al Reichstag a incrementar el gasto militar, negocio redondo para Zaharoff. Antes de la guerra, el turco tomó control del diario parisino Excelsior para presionar por el rearme francés. Objeto de ganarse el favor del público y del sector militar, fundó una casa de retiro para veteranos de la marina francesa. 30. Zaharoff dejó olvidado un sobre con un millón de francos en el escritorio del primer ministro francés. En julio de 1914, ya con la Primera Guerra Mundial en curso, Zaharoff fue nombrado comandante de la Legión de Honor por el presidente francés Raymond Poincaré. El imperio británico también lo distinguió con el título de caballero. En el transcurso del conflicto mundial, Bikers produjo 68 barcos de guerra, 53 submarinos, 22.000 torpedos, 100.000 ametralladoras, 5.500 aviones, 2.328 cañones, 8 millones de toneladas de artillería de acero y 90.000 minas. Zaharoff estrechó relaciones con Aristide Bryan y se afirma que dejó, como por olvido, un sobre con un millón de francos en el escritorio del primer ministro francés, con una nota de que eran para las viudas de guerra. Número 31. Zaharoff se casó con Pilar de Mugiro y Beruete a los 74 años. En la posguerra, Zaharoff se involucró en los conflictos que marcaron el final del imperio otomano e invirtió en una compañía predecesora de British Petroleum. En asociación con el príncipe Luis II de Mónaco, compró la Sociedad de Baños de Mar, que poseía el casino de Monte Carlo, y evitó la bancarrota del legendario establecimiento. Habló con George Clements para asegurarse de que el Tratado de Versalles preservara los derechos del Principado de Mónaco. En 1924, un Zaharoff de 74 años se casó con Pilar de Mugiro y Beruete, después de casi cuatro décadas de amancebamiento. La española murió de una infección año y medio después del matrimonio. Por una ironía histórica, Basil Zaharoff murió en 1936, año en el que estalló la Guerra Civil Española. Como dato curioso, en 2021, las 100 mayores empresas de la industria de la defensa vendieron armas y servicios militares por valor de 592 mil millones de dólares. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo era ser un traficante de armas en la era victoriana y las 31 cosas de la vida de Basil Zaharoff, el mercader de la muerte y el tráfico de armas de Gran Bretaña. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.